El primer comentario para saludar a nuestro amigo Carlos, que acaba de ser presentado por la mesa directiva, como un ejemplo de talento natural y de niño que sin duda será para fortalecer en el ámbito de la investigación y la academia temas de trascendencia para el conocimiento humano. Y también una oportunidad para nosotros, amigas diputadas y diputados, para en calidad de excepción estos casos puedan ser manejables por la Secretaría del Ramo de Educación, para que no tengan trabas en el proceso de cursarlos la educación básica que es la elemental. Creo que ahí estará una oportunidad para nosotros de presentar iniciativas que le permitan a ese tipo de talentos incursionar sin mayor problema, sino facilitarles precisamente el éxito y esa bendición que tienen ellos para con la sociedad. Amigas y amigos, Benito Juárez pasó a la historia como el impulsor de las leyes de reforma, su gran aportación al sistema político mexicano. Y con ello Juárez declaró la independencia del Estado respecto de la Iglesia. Promulgó las leyes sobre matrimonio civil, sobre registro civil y por supuesto la ley de panteones y cementerios y el paso de los bienes de la Iglesia a la Nación. Fundamentalmente ese es el agregado de Juárez al sistema jurídico nacional. Como presidente de México, reelecto en 1867, se dedicó a organizar la situación económica del país, redujo el ejército, impulsó una reforma educativa y enfrentó la división de los liberales. Estos juárez, amigas y amigos, una de las cosas por las que el Benemérito de las Américas es recordado es por establecer la separación de la Iglesia y el Estado, es decir, para instaurar un Estado laico que perdura hasta nuestros días. Sin embargo, esta separación supone un irrestricto respeto a las creencias y cultos de todos los mexicanos. Pues como el mismo Benito Juárez decía, abro comillas, las leyes protegen el ejercicio del culto católico y de las demás que se establezcan en el país, como la expresión y el efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener más límites que el derecho de tercero y las exigencias del orden público. En todo lo demás, la independencia entre el Estado por una parte y las creencias y prácticas religiosas por otra es y será perfecta e inviolable. Cierro comillas. Ahí está Juárez, el Benemérito de las Américas, dándonos un mensaje en su época de gran avanzada en materia de fe. Es decir, para el Partido de Encuentro Social, un Estado laico es aquel que no impulsa, no promueve una religión, pero que sí brinda las libertades de creencias, de culto, de religión a todos sus representados. Ahí estriba la esencia, ahí estriba la grandeza de Juárez. De ahí también nosotros, como Partido de Encuentro Social, amigas y amigos, hemos presentado una iniciativa que propone modificar la ley de asociaciones religiosas y culto público y el Código Penal Federal para algunas cosas importantes como estas. Primero, que se reconozca que toda persona es igual ante la ley y marcar de inicio la prohibición de toda acción u omisión que discrimine o ejerza violencia a cualquier tipo, a una persona en razón de sus creencias religiosas. Tolerancia. Que este concepto de intolerancia religiosa sea elevado al rango de delito. Eso prevalece hoy en día, a pesar del pensamiento liberal de Juárez en materia de fe. Incluir algunas garantías para ejercer los derechos religiosos es otro propósito de esta iniciativa que actualmente no contempla la ley de cultos y que en determinado momento pueden suponer actos de discriminación para personas que no practican la religión predominantemente católica como son a impartir y elegir para sí o para los menores o incapaces cuya representación legal ejerzan la educación religiosa, moral y ética conforme a sus propias convicciones. Igualmente, otro elemento que propone esta iniciativa del Partido de Encuentro Social es recibir asistencia de los ministros de la propia confesión religiosa en particular en los hospitales, asilos, cárceles o dependencias de las Fuerzas Armadas. Amigas y amigos, para Encuentro Social, recordar a Juárez es un compromiso para respetar la libertad de creencias la no discriminación en materia religiosa y darle libertad plena precisamente a la libertad de culto. Muchas gracias. Muy amables.